como se la están pasando ya a muy poquito muy poquito muy poquito tiempo de la noche buena yo les deseo a todas una feliz navidad igual como ya se los había dicho antes en el vídeo de feliz navidad entonces esto este vídeo es un pequeño tutorial yo no soy de hacer tutoriales no no soy maestra de nada pero a muchas chicas les ha fastidiado la manera en cómo han cambiado la página de youtube y la de facebook y la de un montón de cosas más por lo por el momento nosotros todavía tenemos la opción de que nuestra página en youtube nuestra nuestro canal pueda lucir de una manera igual hay muchas chicas que me han escrito diciéndome que no se ven en sus favoritos no se ven si eso es una caca aquí vemos que tiene que dice aquí para probar el nuevo diseño de los canales le hago clic y se cambia automáticamente a un a otro formato verdad yo no veo mis mis vídeos no veo mis canales están componiendo lo ya vean acá ya están canales destacados ya lo están haciendo de diferente forma lo están arreglando porque porque aquí dice enviar comentarios acerca del nuevo diseño y ver o decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta pues realmente a mí se me hace así como raro porque no veo los comentarios acá no se ven aquí es a donde se publican los comentarios aquí está mi página de mi blog este pero pues nada o sea no se ven los suscriptores no se ven este ni los amigos los quitaron los los que se hacen amigos de uno este nada entonces a mí en lo personal se me hace así como que muy rarito muy rarito el formato porque pues si tú te quieres dar cuenta si estás suscrito o no a tu canal pues no te das cuenta realmente no no lo ves porque tú no puedes manejar el canal a tu antojo como en los otros no es bueno para algunas que pues no les gusta que vean cuántos suscriptores tienen aunque de hecho aquí en esta parte de acá dice suscriptores reproducciones de canal este no tiene otra cosa tiene la actividad más reciente creado por quién no tiene otra cosa no tiene mucha información por una parte está bien pero cuando te pide una cuando se hacen los sorteos y te pide este la que hace el sorteo saber si está suscrita a tu canal pues no no se ve no entonces para aquellas chicas que este formato realmente no les funcione aún pueden cambiarlo aquí donde está esto el cómo se llama está el título de tu canal aquí se pone editar canal y aquí ven dice cambiar al diseño anterior ven porque aquí dice diseño información y configuración pestañas destacadas tu avatar o sea tu foto o lo que tú quieras el fondo y así vamos no todo esto de aquí este y nada pues si quieres volverlo a regresar otra vez al diseño que tenías sólo tienes que cambiar al diseño anterior y vuelve a estar de la misma manera como lo tenías antes donde se ve en tu nombre tu reproducción de canal tu estilo este todas las cosas que tú a ti te gusta mirar quitaron la lista de tus amigos las quitaron no sé por qué ahora no se ven porque al final si no está suscrita a ellos pues puedes visitar su canal por medio de de las de los de las fotitos que se ven aquí porque pues porque a veces no quieres estar suscrita todo porque no te interesa todo lo que está haciendo porque no es no forma parte de lo que tú quieres ver entonces se te llena la bandeja de un montón de cosas y de igual manera pues si solamente pones los canales que son de tus suscripciones o de lo que a ti te importa ver pues nada no pero si en tu canal tienes por ejemplo a tus amigos también pues puedes picarle y vas a ver a tus amigos a ver qué están haciendo si es que a ti te interesa verdad pero pues no no fíjense que no que luego lo quitaron entonces bueno por lo pronto les digo que pueden volver a este estilo que teníamos vamos a poner por ejemplo el de el de belén y no sé si belén se cambió no sigue en la misma pero vamos a picar alguno de ellas que tengan acá vamos a ver si se ha cambiado ella ya se cambió entonces yo en este canal pues yo no puedo ver no no sé qué no no veo o sea no no sé si tiene suscriptores y si si está suscrita a mi canal o no o x no 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 veo no no sé no se ve solamente tiene suscriptores pero no tiene las suscripciones que tiene que ella ha hecho entonces no podemos ver eso y si quieren volver como les acabo de repetir pueden hacer eso porque pues de otra manera no 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 se ve solamente puedo ver este la actividad y puedo ver los comentarios pero pues nada más hasta ahí o sea no 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 puedo ver no 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 puedo ver más no este si yo quiero buscar en el canal pues qué busco no sé vídeos pues solamente tiene este pero de igual manera pues nada no veo absolutamente nada no no veo ni sus favoritos no veo ni sus vídeos ni la información que yo necesitaría ver entonces es la forma de cambiarlo a lo a lo anterior espero que me haya yo podido explicar porque soy una bruta y saludos y las dejo bye bye